Un saludo, buenas tardes. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, una jornada en la que es necesario seguir reivindicando la inclusión e integración de este colectivo. En esta ocasión, la FAM, la Federación de Personas con Discapacidad, ha querido bajo el lema SOS Soledad, yo también cuento, lanzar un mensaje para advertir que las mujeres y hombres con discapacidad se enfrentan en su día a día a situaciones de aislamiento social y de separación de la vida en comunidad. El director de Canal Sur en Almería, Salva Moya, ha sido el encargado de leer el manifiesto en este Día de la Discapacidad. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito de las personas mayores, que a partir de los 65 años hay un porcentaje muy grande de personas mayores que tienen una discapacidad sobrevenida por motivos de la edad y que sufren un aislamiento exageradísimo y eso es terrible. Y seguimos con actividades de la capitalidad gastronómica Almería 2019, porque el mes de diciembre también viene cargado de novedades y es que la apuesta por el turismo gastronómico tendrá su continuidad el próximo año 2020, con el eslogan Almería Ciudad Gastronómica para comérsela. Además, desde el consistorio han anunciado que van a trasladar la sede de la oficina de turismo a este inmueble ubicado en pleno corazón de la ciudad. Un mes de diciembre en el que habrá más de 30 actividades como la Feria Sabores Almería, el Festival Food Tracks o el Mercado Gastroart. Y atendiendo a demanda también del sector hotelero, del sector comercial y muy importante también del sector turístico, nos recomendaban que durante el periodo de obra y atendiendo un poco también a que en cualquier ciudad la oficina de turismo suele estar o debe estar en el punto más céntrico de paso de la ciudad, pues hemos entendido que es una ocasión magnífica después de haber realizado una importante inversión en restaurar esta casa, poder seguir estando aquí. Se lo contábamos al principio de nuestro informativo. Hoy, día 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad. Una jornada en la que es necesario seguir todavía reivindicando la inclusión e integración de este colectivo. En esta ocasión, la FAM, la Federación de Personas con Discapacidad, ha querido, bajo el lema SOS Soledad, yo también cuento, lanzar un mensaje para advertir que las mujeres y hombres con discapacidad se enfrentan en su día a día a muchas situaciones de aislamiento social y de separación de la vida en comunidad. Ha sido esta mañana el director de Canal Sur Radio en Almería, Salva Moya, el encargado de leer el manifiesto en este día de la discapacidad. Y tenemos que poner el acento en eso. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito de las personas mayores, que a partir de los 65 años hay un porcentaje muy grande de personas mayores que tienen una discapacidad sobrevenida por motivos de la edad y que sufren un aislamiento exageradísimo y eso es terrible. Entonces, queremos que se ponga y se trabaje ese aislamiento para que eso no se pueda producir. Y ese aislamiento, incluso hablamos de personas mayores. Si nos vamos a las personas, a los niños y a las niñas, pues el aislamiento lo sufren, por ejemplo, en los colegios. Se dan mucho los delitos de odio y lo que es el acoso escolar a personas con discapacidad por el hecho de... y a los niños y niñas con discapacidad por el hecho de serlo. Desde las distintas instituciones, como el Ayuntamiento de Almería o la propia Diputación Provincial, insisten en la importancia de que todas las administraciones trabajen por y para este colectivo. Hacer visible esta parte que siempre estamos hablando de la accesibilidad, pero sabemos que en el día a día y en la práctica no llegamos a esa inclusión real y las realidades que viven no solamente los afectados, sino todas las familias. Hoy se va a dar protagonismo también a la soledad que se vive, no solo de los adultos, sino también de los niños. Y es tan importante que hagamos un esfuerzo y que pongamos esos recursos necesarios a todos los niveles y en todas las etapas de la vida para llegar a esa normalización que es a la que todos deseamos llegar. Pero sobre todo hoy lo que se pone en valor es todas las capacidades que tienen las personas que tienen diversidad funcional. Y desde las administraciones públicas tenemos que articular mecanismos para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen discapacidad. Una jornada en la que se ha celebrado un acto muy destacado en el Colegio de Educación Especial Princesa Sofía de Almería para conmemorar el Día Mundial contra la Discapacidad y también para poner en marcha el comienzo del 50 aniversario de este centro. El Centro Princesa Sofía ha sido el lugar escogido para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad. Un centro que atiende cada día a 110 niños y niñas desde la más tierna infancia hasta los 21 años y que supone una escuela abierta a la comunidad educativa y a la sociedad. En un centro donde están trabajando todos los días por ayudar a esa plena inclusión, por facilitarle la vida, por ponerle todas las facilidades del mundo a los niños, niñas, chicos y chicas que están aquí desde los 3 a los 21 años y a su familia. Y qué mejor que en un día como hoy pues para visibilizar, para mostrar nuestro respeto más profundo hacia los profesores aquí en nombre de su directora que recoge el guante para todos ellos y por los grandes profesionales que hay aquí. Un centro que ha sido referencia de innovación en las necesidades educativas especiales. Además, la delegada de Educación ha insistido en que hay que luchar por un modelo que conlleve mayor inclusión. Hoy tenemos que empezar a pensar en modelos donde los recursos de este centro se puedan poner en paralelo con un centro ordinario de manera que la integración y la inclusión sea real. Es decir, superemos este modelo que es fantástico desde el punto de vista de la atención y vayamos a una inclusión real en la sociedad. María del Mar, la directora del centro, nos ha contado que cumplen 50 años y que quieren hacer diversas actividades para que toda la sociedad conozca el trabajo que aquí realizan. El edificio ha sido testigo de muchos años, de muchos años, de muchas personas, comunidades. Ahora mismo somos una comunidad educativa, pero ha ido evolucionando desde el 70. Dar opción a que todo el mundo aporte, que todo el mundo aporte sus fotos, sus recuerdos, o sea, que sea un momento de convivencia y de impulso, pensando a ver en el futuro que queremos del futuro para la educación especial y para nuestro centro. Un centro en el que trabajan 70 personas cada día para que estos chicos y chicas puedan tener una educación de calidad y así poder integrarse en la sociedad y que ésta abra sus puertas a todo el mundo. Y por segundo año consecutivo, el Instituto Maestro Padilla de la Capital organiza las Eco para Olimpiadas, organizadas con motivo de la celebración del Día de la Discapacidad. Una iniciativa para la que se programan un conjunto de actividades que aunan distintos valores como la igualdad, la inclusión y también la sostenibilidad. Además, este centro está ahora de enhorabuena tras haber sido reconocido con el Premio Meridiana por su programa Mujer Tenías que Ser, que se puso en marcha durante el pasado año con el objetivo de que los más jóvenes sean conscientes de la importancia de crecer en valores que promuevan la igualdad de género. Son unos alumnos y alumnas implicadísimos porque esto no sería posible si los alumnos y las alumnas no comprendieran la importancia. Que todas estas entidades que colaboran, que son del deporte, que son de atención a personas con capacidades diferentes como son la Todavela o la ONCE, las necesitamos que trabajen con nosotros y que formen parte de la Consejería de Educación y Deportes, está haciendo de verdad un esfuerzo especial para atender al alumnado de necesidades educativas especiales. Este año en los presupuestos hay más de 400 millones de euros y 77 millones más y además en Almería nada más hay más de 5.000 alumnos y alumnos de necesidades educativas especiales. Así que actuaciones como esta, donde se junta el deporte, la educación, la igualdad y la política social, son un orgullo. La tercera gala de la discapacidad, una reivindicación social y un espectáculo 100% inclusivo. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, conmemora el Día Mundial de la Discapacidad con más de 40 colectivos que han participado en un evento que refleja el objetivo de Almería por lograr la inclusión real. Tercera gala de las personas con discapacidad que de la mano de Verdi Blanca y otras asociaciones del Consejo Municipal de la Discapacidad, como Alcer, Andas, Alcido, A Todavela, Asual y 11 entre otras, se ha celebrado en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Una gala espectáculo que es ejemplo claro de ocio inclusivo 100% y que por tercer año consecutivo ha venido a respaldar el objetivo de lograr una inclusión real y efectiva de todos los almerienses en todos los ámbitos de la vida. El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha recordado que... En Almería, todos, sin excepción, tenemos mucho que aportar. Esta gala, que ya os digo yo que va a ser espectacular, que va a ser una gran gala, va a demostrar que tenemos la suerte de vivir en una ciudad en la que todas las personas, con independencia de cuál sea su capacidad, son muy importantes para el resto. Todos somos importantes, todos contamos, todos sumamos y todos valemos mucho. Esa es la Almería que queremos. Acompañado por la concejal delegada del área de familia, igualdad y participación ciudadana, Paula Lainez, además de varios concejales municipales, el alcalde ha celebrado el Día Mundial de la Discapacidad con un mensaje centrado en la construcción de una ciudad mejor en la que participen todos los almerienses con las mismas oportunidades. No hablamos de estrategias para intentar adaptar a las personas a las estructuras sociales. No se trata de eso. La inclusión no consiste en cambiar a las personas. La inclusión consiste precisamente en todo lo contrario, en cambiar las estructuras sociales para que puedan ser válidas para cualquier persona, sea cual sea su capacidad. Así entiendo yo la inclusión, así lo entendemos en el Ayuntamiento de Almería y así venimos trabajando desde hace ya tiempo para conseguir que todos los almerienses puedan participar en ese proyecto tan ilusionante que es construir la ciudad del futuro entre todos, atendiendo a todo el mundo y contando con todo el mundo. La gala copresentada por personas con discapacidad ha supuesto un paso más en esta inclusión que se propone para Almería, dado que por primera vez una de las presentadoras tiene discapacidad auditiva y es miembro de ASOAL. Dividida en tres bloques, ha comenzado con actuaciones de las diferentes asociaciones de personas con discapacidad y ha habido desde danza hasta actuaciones musicales. Y además se ha procedido a la entrega de los premios del sexto concurso de cortometrajes Gallo Pedro, en la que han participado un total de 41 obras audiovisuales. La Diputación Provincial de Almería, a través de los servicios sociales comunitarios, va a afianzar su compromiso en la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad. Con un programa de actividades con motivo de la Semana de la Discapacidad, que llega a la capital, el Andalax, el Almanzora y Filabre Salamilla. Este programa consta de una serie de actividades lúdico-educativas en centros escolares y una conferencia, esta que ven, sobre familia y discapacidad, dirigida a personas con discapacidad, familiares, técnicos y público general. La conferencia tuvo lugar en el patio de luces y fue la primera de las cuatro actividades, con una ponencia que corrió a cargo de Ignacio Martín Cuadrado, neuropsicólogo y director de Aspordalba. En ella expuso una breve introducción al término discapacidad y sus tipos, y abordó además las dificultades personales y familiares en el afrontamiento de la situación de discapacidad. Para compartir sobre todo emociones, compartir experiencias de las familias que tienen que enfrentarse a un largo camino, como he titulado la conferencia. Vamos a hacer un repaso de lo que es la discapacidad, cómo los padres se enfrentan a esa primera noticia, cómo esas emociones que van a vivir. Vamos a ir viendo el recorrido a lo largo de la vida y nos vamos a hacer una pregunta al final, que es, ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Que es una pregunta que suelen hacer todos los padres, sobre todo cuando son más mayores. La agencia estatal de meteorología EMET activó a las 0 horas de este martes hasta las 0 horas del miércoles el aviso naranja por lluvias y fenómenos costeros en la provincia. Este es el aspecto que ven en el paseo marítimo de la capital almeriense esta misma mañana. La EMET prevé también la entrada en vigor del aviso amarillo por lluvias en las comarcas de Levante, Nacimiento y Campo de Tabernas, además de Valle del Almanzorra y Los Vélez. Es el caso del viento, el aviso será amarillo entre la medianoche del día 3 y la del 4, en las zonas de Levante, Nacimiento y Campo de Tabernas, y la propia capital. Y por fenómenos costeros, la agencia tiene previsto activar el aviso amarillo desde las 3 de la madrugada hasta las 10 del día de hoy, martes. Y seguimos con más actividades de la capitalidad gastronómica, porque el mes de diciembre también viene cargado de novedades, y es que la apuesta por el turismo gastronómico tendrá su continuidad en el próximo año 2020, con el eslogan Almería, ciudad gastronómica para comérsela. Además, desde el consistorio almeriense han anunciado esta mañana que van a trasladar la sede de la oficina de turismo a este mismo inmueble, que está ubicado en pleno corazón de la ciudad de Almería. Un mes de diciembre, en el que habrá más de 30 actividades, como son la Feria Sabores Almería, el festival Food Tracks o el mercado denominado Gastroart. Después de reflexionarlo y después de trabajarlo, hemos decidido que esta sede de la capitalidad, la planta baja en la que estamos, siga abierta durante el próximo año y de cobijo también a convertirse en oficina de turismo de la ciudad de Almería. Como sabéis, queremos empezar con las obras de la Plaza Vieja lo antes posible y atendiendo a demanda también del sector hotelero, del sector hostelero, del sector comercial y, muy importante también, del sector turístico, nos recomendaban que durante el periodo de obras y atendiendo un poco también a que en cualquier ciudad la oficina de turismo suele estar o debe estar en el punto más céntrico de paso de la ciudad, pues hemos entendido que es una ocasión magnífica después de haber realizado una importante inversión en restaurar esta casa, poder seguir estando aquí. El número de parados en la provincia de Almería se sitúa en 56.216, reduciéndose respecto al mes anterior en 1,99%, pero el análisis detallado de los datos respecto al año pasado refleja una desaceleración en la creación de empleo en la provincia. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo durante el pasado mes de noviembre, se registró en Almería una disminución de la tasa del paro de 1,99% respecto al mes anterior, disminuyendo en 1.142 personas desempleadas en nuestra provincia. Esta reducción de paro es menor de la que se produjo en el mismo mes del año anterior, el 2,25%. Por sectores, el sector servicio presenta una mayor reducción de desempleados, 1.016, agricultura, 164, aumentando levemente en los demás sectores. Esta reducción de desempleo es producida, según los sindicatos, por la contratación de la campaña del manipulado, perteneciente al sector servicios y de las campañas agrarias. Es cierto que, aunque baja el paro en Almería, sube en el resto de España, en el conjunto de España. Detectamos un freno en la creación de empleo y sabemos que, aunque en Almería ha aumentado, las razones que vemos son la excepcionalidad, igual que pasa todos los años, en esta época del año, la agricultura. Contrarrestando estos buenos datos, podemos calificarlos de buenos datos, tenemos que decir que la calidad del empleo sigue siendo de muy mala calidad porque los contratos que se han firmado han sido, el 95% han sido temporales. Esto quiere decir que una vez que acabe la campaña comercial de Navidad, una vez que acabe la Navidad en el servicio de hostelería, pues lógicamente todas estas personas van a volver al paro y, bueno, pues no se va a dar continuidad a esos empleos. Y hoy se ha realizado un balance del Plan Infoca durante este verano, en el que ha habido un total de 57 conatos y tres incendios en la provincia de Almería. Desde la Junta de Andalucía han resaltado los más importantes, que fueron el de Berja, el de Terque y, por último, el ocurrido en Huércal de Almería. La delegada del Gobierno en la capital, en la provincia, Maribel Sánchez, ha destacado también el primer encuentro internacional que se ha producido en España y ha tenido lugar en Almería con el 3 Andalucía 2019, donde voluntarios de todo el mundo han venido a hacer quemas prescritas con el objetivo de poner toda la tecnología para cortar y reducir cualquier incendio. La delegada ha calificado este año como de positivo, ya que las cifras han demostrado que se ha reducido de forma importante el número de fuegos de este 2019. Jornadas de formación, jornadas de entreno como esa, pues van en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la seguridad de todos. Y yo desde aquí, pues quiero agradecer profundamente el trabajo que se ha llevado a cabo, Rafa, y quiero agradecer a todos los componentes del plan Infoca, todos, incluidos, que ahora nos vamos a ver aquí, pues su labor, su coordinación y su preocupación, ¿no? Que nadie duda en poner todos los recursos disponibles. Este año hemos estado por debajo de la media de los últimos diez años, en donde, bueno, el año pasado tuvimos 81,90 actuaciones frente a las 66 totales que hemos tenido este año y en la evolución de los últimos diez años, frente a la media de 22,8, pues hemos tenido diez incendios durante este año. Y la evolución del número de conatos en los últimos diez años frente a los 59,10 de media, hemos tenido 57 este año. Con lo cual, hemos tenido la suerte de que no hemos estrenado en ese bautismo de fuego, como se suele decir, pues relativamente de forma, bueno, positiva. El secretario provincial del Partido Socialista, José Luis Sánchez Teruel, ha calificado de año en blanco la gestión del Gobierno de la Junta, dirigido por Juanma Moreno. El dirigente socialista almeriense ha asegurado que no se han cumplido ninguna de las promesas a las que los populares se comprometieron, aseguran, en campaña electoral. Y pone como ejemplo el ámbito sanitario, donde afirma que se registran más de 1.500 personas más en lista de espera de las que había hace un año. También destaca que en materia de dependencia hay también 1.500 expedientes esperando su resolución. Los socialistas señalan que a lo largo de todo este año también se ha ido a peor en educación o en lo que respecta a infraestructuras. ...que ha sido un año en blanco lleno de promesas incumplidas. Los almeriense, al igual que los andaluces, han comprobado que el Gobierno de las tres derechas ha hecho un máster en promesas incumplidas. Son auténticos expertos en prometer y en no cumplir. Podríamos hablar de la bajada masiva de impuestos, que cualquier almeriense podrá comprobar los impuestos que ha pagado a lo largo del año 2019, como sólo los 300 más ricos de Andalucía se han beneficiado de esa bajada. Pero el resto de trabajadores y trabajadoras de Andalucía, los almerienses, podrán ver que pagan de media 100 euros más por persona en impuestos desde que gobierna el Gobierno de las tres derechas. Pues hasta aquí nuestra misión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.interalmeriatv.com. Aquellos que nos siguen a través de la TET se quedan ahora con los deportes.